y qué onda mi people gamer, cómo están el día de hoy chicos, espero que excelentemente bien mi gamer taques MKI Carrera y bienvenidos al primer enfrentamiento de la noche de Launch G donde en esta ocasión vamos a ver jugar a las chicas de MKG versus los chicos de FX y bueno aquí como siempre comentando con nosotros MK of Tiger. Muchísimas gracias gente y de verdad que el día de hoy es la eliminatoria del grupo G y de las MKG y todo lo que termine en G el día de hoy hashtag todos somos MK Girls estamos dispuestos para verlas ganar Dica y pues bueno este se nos están alineando por ahí los espectros no está llegando uno de los chavos pero bueno pues esperamos que se les una ya le dimos bastante tiempo para esperarlo y pues bueno Dica ya vamos a empezar vamos a empezar y pues bueno mucha suerte y más de 100 160 personas puntualitas a las 8 están aquí esperando ver jugar a las chicas y bueno comentando con el hashtag todos somos MKG bueno pues muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y por mandarle tan buenas vibras a la chava y pues bueno este vamos a esperar a que esto se 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 componga Dica que las chicas logren logren bueno no por primera vez porque ya habían pasado ya cuarto a octavos de final nunca hemos pasado a cuartos eso sí pero ya hemos pasado a este a octavos de final no me acuerdo todavía estaba Andrea Ranged 5 la vez que pasamos y pues bueno en esta ocasión uy por ahí se les fue una no lo puedo creer es increíble pero bueno pues vamos a empezar y pues igual ya van a estar en iguales situaciones pero bueno pues ni modo gente pues vamos a poner aquí el ya el menú ya estamos aquí listos y pues vamos a empezar no a ver qué es lo que sucede y quién se fue fue por ahí Grimmy y pues bueno vamos a esperar Grimmy ay Grimmy puras fallas Grimmy no me rompa las pelotas Grimmy y bueno pues vamos a vamos allá empezar esto ya estamos aquí listos ya toda la gente está esperando mandan corazoncitos mandan todos y pues bueno vamos a empezar ya la partida ya estamos listos para empezar y pues bueno vamos a escuchar a la CMK Girl iniciar están parejos 3 vs 3 se le salió Grimmy pero esperemos que ahorita inviten a otra en lo que empieza la partida así es que y los chavos del grupo de 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 fx pues también no diga que inviten al que les falta y que todos pues podamos disfrutar de la liga el día de hoy ya estamos completamente listos y pues solamente nos faltan nos faltan ustedes que se vengan a apoyarnos aquí gente que nos está viendo en youtube pues vénganse porque estamos transmitiendo hasta el día 20 verdad y vamos a transmitir pues Gears of War uff a full no vamos esperamos que se unan ya la deben de estar ya las deben de estar invitando y ahorita pues ojalá que se unan y si no pues vamos ya no se les unió del lado contrario este chico muy mal y pues vamos a expulsarlo y este y bueno vamos a esperar a que a que se les una de manera correcta porque se les unió del lado equivocado y pues bueno vamos a esperar Dica y bueno vamos a ver Dica vamos a ver cómo se pone presta la situación y vamos a ver un 3 vs 3 Dica si vamos a ver un 3 vs 3 pues nada vamos a ver y escuchar a las chicas en esta primera ronda Melema vamos vamos a oírlas se puede dime que si no es tu lado por favor estamos viendo a Symfony muy bien ya ganó H uy cuidado uy que bien Symfony jugó muy bien y le aventaron por ahí una granada y pues bueno vamos a esperar a ver si se puedan unir y pues bueno vamos a esperar porque uy uy que bien Symfony muy bien Symfony muy bien les va a dar ya la vuelta y uy Dica la primera ronda vamos a escucharla vamos por este vato wey ¿dónde se bajó? ¿ya se bajó? ¿ya se bajó? ¿ahí está en la entrada? no, 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 ya está ahí hay fuegos wey espérate, 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 espérate no pues ya hay una baja pero ¿dónde está Symfony? ¿dónde está? está en la escalerita ahí bajando luego luego a la derecha uy ya lo saqué pao, ya lo saqué pao, ya lo saqué pao que bien hace pues que bien, muy bien Everdeen muy bien jugando muy bien y pues esperemos que se les unan bien ¿no? que pena pues a ver vamos a ver ahorita, creo que si porque Grimmy entró primero entonces si exacto deberían de estarse uniendo bien y pues nada ojalá ya puedan jugar un 4 vs 4 aunque veo que entró el chico de Fx y no entró Grimmy ¿eh? si, si, si ahí está no, no, no es por alguna razón ya saben cómo, ya saben cómo vale, vale, vale ay, me tocó este gorri no me llegó nadie, no me llegó muy bien, muy bien llegaron allá a cubrir vamos a esperar a ver si logren hacer bien el descuento para entrar a H vamos a escucharlo vamos yo morí no, no puedo creer yo me tiré, me tiré también wey me tiré a mí, me tiré a mí, me tiré a mí Me bajaron, wey, me bajaron Me bajaron, me bajaron Ya vi, ya vi, ya vi Cuidado, Pau, tienes el bomba delante tuyo Ya vi, ya vi, puta madre No te da, no te da, no te da Bueno, Symphony ya se quedó sola Pues vamos a esperar a que pueda hacer algo, ¿no? Te va a llevar uno por hacha Uy, qué bien, se mueve Symphony Y lo cacheó, la cacheó No lo puedo creer, pero ya se curó Muy bien, muy bien se curó Uy, está tocadísima Tocadísima, ya no le alcanzó Muy bien Muy bien, pero bien una ronda Pero qué bien se movió, ¿eh? Sí, muy bien, bueno, también por parte de los chicos de FX Y esto se pone, pues, uno a uno Así como estamos en el primer grupo Pues bueno, ojalá sea la única ronda que salgan los chicos de FX Ojalá No, soy TH Symphony por afuera Vamos por el Digger, güey Si te ayuda o algo, me dices Gracias Me necesitas A ver, me tengo Uno, dos Uno, uno, uno Tengo uno aquí de Tengo uno por H Ya me están cruzando de piano, chicas Sí, se te avanza, imagina Se te avanza, imagina No, 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 no Uy, bueno, por ahí muy mala baja Tienes dos afuera Tienes dos afuera de Granadas Sinfonis de Everdeen Cuidado, cuidado, cuidado Por atrás, por atrás, Everdeen Bueno, a ese el docus no le pasó nada No, puta madre Uy, bueno Ni modo, bueno, muy bien aquí los chicos de FX Lo hacen bien, las chicas de Pues las chicas lo hacen mal ahí en Granadas Incendiar Esmele, creo que comen de unos errores ahí en H Y ojalá, bueno, los puedan corregir Pues ojalá O sea, vato, el boomer Cubres al otro vato y yo la avanzo Para agarrar al que está caído Sí, lo que pasa es que ese pinche güey me tiró Por eso Es la primera vez que oigo a Paola decir una cosa ¿Sí? Sí Bien, Angry, eso es todo Puta madre Uy, bueno, se lo llevó Bien, dos de las chicas, bueno, contra uno de FX Así que pues nada Esto pues es una ronda muy favorable para las chicas No se hubiera matado Qué bien, qué bien Qué bien Ay, huevo Si es la primera vez que oigo a Paola decir pinche Jamás la había escuchado decirle a Paola Es una grosería En serio, gente Apenas ganen arriba No cruzan A ver, uno, uno, uno Aviso a tu cuánto se cruzan Aviso a tu Puta madre Es un cabrón Tiene fuego, tiene fuego, tiene fuego Tiene fuego, tiene fuego Ay, güey Sí, ya lo vi Qué bien, Symphony Bueno, ya le van a llegar a Symphony ahí Enemigo localizado Es que ya me voy de aquí, güey Porque tengo dos aca de Dale, dale, cruzame Que están en camionetas Vete a la izquierda, Paola Uf, bueno, sacaron otra ronda, Dica No puede ser Los chicos de FX están a solamente una ronda, Mel De poder sacar los primeros tres puntos Y ojalá que las chicas, pues bueno Puedan hacer este mini comeback, ¿no? Y ganar y sacar esos tres puntos Pues sí, ojalá O por lo menos otro punto más Para que no se les complique la cosa ¿Qué pasa, eh? Igual, güey Igual, dos, igual, dos, igual, dos, igual Ay, ni ganando Ay, pinche güey, otra vez Ya, ya me la encontré Ya me la encontré Les van a llevar por atrás, por atrás, por atrás Ay, ya abatí, ya abatí ¿Qué pasó ahí? Ay, Grimmy Es que brincaste, brincaste hacia mí Qué bien Buena, güey Puta madre Verga, abatí a ese Perdón, Pao, perdón Buena, muy bien La sacaron Ni modo, dica Pues ya qué Pero estuvo cerca, ¿no? GG, CXP Maldita sea, gente No puede ser No puede ser Pero bueno Pues ni modo Vamos a esperar A la siguiente ronda A ver qué tal les va a las chicas Y bueno Muchísimas gracias A las más de 250 personas Que ya nos están viendo Completamente en vivo Y pues bueno Vamos a ver las tablas Y pues bueno Muy a mi pesar Las chicas se van con dos puntos Dica Mientras que Firex se va con cuatro Y pues con eso Las chicas se van al fondo De manera momentánea Y pues falta ver a Hyper Contra este Los chicos de NGK Y pues todavía le toca Jugar a las chicas Contra Hyper Y contra Contra NGK Ojalá que sacaran las rondas Vamos a ver Dica Pero pues va a estar complicado Como puedo ver Pero bueno Estas dos rondas No están nada mal Porque bueno No afecta mucho Hubiera sido peor Un 4 a 0 Porque ahí de ahí Si hubiese estado difícil Difícil sacarlas Y bueno Muchos preguntan Que por qué no está Bloody Y bueno Porque las chicas Están divididas en dos En dos grupos La vez pasada Jugaron Creo que las otras chicas Ahora están jugando estas Ellas entienden Ellas dicen que quieren jugar Porque otras están jugando La launch De las puras chicas Pero bueno En fin Ni modo gente Gracias a todas las personas Que nos están acompañando De verdad Se los agradecemos Infinitamente Y pues bueno Dica Vamos a despedirnos De YouTube Y pues gente de YouTube Nos vemos Para el siguiente video Y recuerden Que el día de mañana Tenemos este Perdón El día de mañana Si tenemos otra vez Liga Gear Launch A través de Twitch TV Que está aquí En la descripción Muchísimas gracias Pórtense bonito Adiós Bye bye gente de YouTube Chau chau